ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre los que tienen corazón puro 12 de junio dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a dios mateo 5 8 probablemente oíste hablar de arminio un animal tan puro que prefiere morir en la trampa que le tienen sus enemigos antes que manchar su costoso pelaje como cuenta enrique chai en su libro había una vez un zoológico por supuesto que él no es consciente del valor de su piel este pequeño animalito establece su madriguera en una zona disimulada pero cuando los cazadores la encuentran cubren del lodo su entrada para que él se enfrente a la decisión de mantenerse puro o perder la vida es interesante que últimamente este animal ya no sea tan cazado y se lo haya suplantado en cierta manera por el visón es probable que al ver tu pureza otros también elijan pasarte por alto como cristianos nos vemos no solamente ante la tentación de ser impuros y corromper nuestras mentes sino ante el dolor del rechazo que muchas generan nuestras decisiones tan radicales para este mundo que busca la gratificación inmediata a cualquier costo cuando jesús habla de pureza no se refirió únicamente a lo puro según el sentido con el que el mundo entiende la pureza es decir lo extenso de sensualidad limpio de concupiscencia sino puros motivos y propósitos ocultos del alma libre de orgullo y egoísmo humilde generoso como un niño pero si creemos que con esto la vara nos había sido elevada en un poco más observemos que dijo jesús toda impureza de palabras o de pensamientos debe ser reunida por aquel que quiere tener un claro discernimiento de la verdad espiritual únicamente el corazón abnegado el espíritu humilde y confiado verá a dios como un misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en benignidad y verdad de nuestra pureza dependerá la forma a quien que veamos a dios hoy seguramente se presentarán varias situaciones que amenazarán tu pureza recuerda que las imágenes que entran a nuestra mente son mucho más difíciles de borrar después por más que luego cambiemos el rumbo de nuestras acciones cuidemos como la fortaleza más preciada las avenidas de nuestra alma así veremos a dios ahora aprovecha este sábado para pensar qué ayunos visuales y auditivos puedes hacer para cuidar mejor tu madrigüera gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao